Pa, pa, Iván Solís en el piano Oye Víctor, que suena Víctor Gonzalo, Colombia 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 en la luz y en el cuello se votó toda la pelota bailando en la olla de nada y en el cuello se nota que se nota que se nota que se nota y en el cuello 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 se nota ¡Sí! ¡Dime la ponga! ¡Vamos! ¡Bienso! ¡Bienso!